Nos encontramos en la torre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se da inicio al curso de instructores en robótica. Este curso cuenta con la participación de profesionales de diferentes entes adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, provenientes de los 24 estados del país. El curso está dividido de la siguiente manera. El primer día, que es el día de hoy, comenzamos con el armado de los robots y el seguimiento de las instrucciones del manual de operación. El segundo día, se dará una breve explicación sobre nociones básicas en programación. Y el último día, se hará la programación en lenguaje Scratch de los diferentes robots. La importancia de este tipo de curso es que se intenta masificar el conocimiento adquirido por nosotros en la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y transmitirlo a todos los niños del país de una manera organizada. Y de esta manera, incentivar e inspirar a las mentes más jóvenes de una temprana edad en todo lo concerniente a la ciencia y la tecnología. Específicamente, en lo que se refiere a la programación, a la computación o a la electrónica. Pero no, estas no son las únicas brondades que puede presentar este tipo de curso. Este curso también promueve o fomenta el pensamiento lógico y ordenado en las personas, o en este caso los niños, que les permitirá en su vida cotidiana solventar los diferentes problemas que se les presenten. La idea final de este proyecto es, como establece el programa al cual forma parte Semillero Científico, es que germine esa semilla que en un futuro dará fruto y generará las mentes más brillantes de nuestro país. ¡Gracias!